¿Cuál es la diferencia del bautismo en las aguas y el bautismo del Espíritu Santo? El bautismo en las aguas es un paso de obediencia que da el creyente en la manifestación pública de que realmente ha nacido de nuevo. El bautismo en el Espíritu Santo es cuando el poder de Dios desciende sobre un creyente y lo llena por dentro y por fuera. Hay una gran diferencia entre un creyente bautizado con el Espíritu Santo y un creyente sin el bautismo del Espíritu Santo. Es como la diferencia que hay entre un gusano y una mariposa. El gusano se arrastra por el suelo y cualquiera lo pisa, pero la mariposa vuela, se remonta entre las flores, se alimenta del rocío y de la miel del campo. El creyente lleno del Espíritu Santo es poderoso, ora por los enfermos y se sana. Vive una vida victoriosa, no es una persona que duda del poder de Dios.